Manuel Castillo Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres el amor que me puede curar La que un día dejó una mala mujer De sangrar no lo dejó a mi corazón Esa mujer, esa mujer me dejó sin compasión Esa mujer, esa mujer enfermó mi corazón Esa mujer, esa mujer me dejó por otro amor Esa mujer, esa mujer enfermó mi corazón Y esa canción para una mujer mala y cobarde Que dejó herido mi corazón Pero hoy doy gracias a Dios Que soy feliz Con ese amor que tengo Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres el amor que me puede curar La que un día dejó una mala mujer De sangrar no lo dejó a mi corazón Esa mujer, esa mujer me dejó sin compasión Esa mujer, esa mujer enfermó mi corazón Esa mujer, esa mujer me dejó por otro amor Esa mujer, esa mujer destrozó mi corazón Dame, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tus caricias Dame, dame, dame tu besito Que sin tu amor no viviré Dame, dame, dame tu cariño Dame, dame, dame tus besitos Dame, dame, dame tus caricias Que sin tu amor no viviré Y con cariño para mi gente de Guicabamba Armando Silva, Orbelina Hostos, Paranasha, Dani Dame, dame, dame tu cariño, dame, dame, dame tu besito Dame, dame, dame tus caricias, que sin tu amor no viviré Dame, dame, dame tu cariño, dame, dame, dame tus caricias Dame, dame, dame tu besito, que sin tu amor no viviré Para mi gente de Yurayacu, chingas, todo ya me bien Hoy es César Espinosa, la César Y se baila bien Chévere, toda mi gente, a todo Antonio Raimondi Chévere pa' ti, chévere pa' ti Chévere pa' ti, chévere para todo el mundo No te molesta Chévere pa' ti, 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 chévere pa' ti Gracias por ver el video.